Desde muy temprano, en Ciudad Juárez, Delicias y Chihuahua, los seis candidatos a la gobernatura del estado de Chihuahua salieron a votar ayer. Contra todo pronóstico, un porcentaje alto de la población salió a votar. Una jornada muy tranquila para elegir gobernador, 33 diputados, 67 presidentes municipales y 67 síndicos, a diferencia de 2010. Fuera de un par de incidencias como la cabeza de cerdo en una hielera con un mensaje fuera de una casilla para inhibir el voto, o la reubicación de casillas por los grafitis en las mismas a favor del candidato independiente José Luis Barraza. También la detención de alrededor de siete personas vinculadas con el PAN por irrumpir en casas de líderes o militantes priistas. A las seis de la tarde se cerraron las casillas, y aunque el consejero del INE, Ciro Murayama, exigió a los candidatos a gobernador no hacer madruguetes autoproclamándose ganadores, Enrique Serrano, el candidato priista, se declaró ganador con un 5% arriba de su contrincante panista Javier Corral, según sus encuestas de salida. Habremos de encabezar un gobierno transparente, incluyente, de diálogo con todos los sectores de la sociedad, con todas las corrientes políticas, con todos los credos y donde se escuche a toda la sociedad chihuahuense. Javier Corral también se declaró ganador con un 3% de ventaja. Esta es la victoria del pueblo de Chihuahua. Más que la victoria de un partido, de un candidato, es la victoria de un movimiento social y político de carácter plural que hizo converger a distintos actores, liderazgos sociales y políticos de distintas ideologías, partidos, convicciones religiosas. Este es un triunfo ciudadano. Y por qué no, José Luis Chacho Barraza, candidato independiente, también dijo que las encuestas lo favorecían. En Parral ganamos todas las casillas 2 a 1. Sin embargo, estamos obligados a esperar los resultados del programa de resultados preliminares, el PREP. Se tenía previsto que a partir de las 8 de la noche se empezaran a ver los conteos en el PREP, pero por varias horas la página no funcionó, por lo que no se podían ver los resultados preliminares. El triunfador, lo vuelvo a insistir, es el ciudadano chihuahuense, la ciudadana chihuahuense y nos toca ahora a nosotros darles los resultados, buenos resultados de esta elección. A las 9 de la noche, en la casa de campaña del PRI, los simpatizantes de Serrano lo recibieron como si ya fuera gobernador. El PAN, más cauteloso, decidió no festejar hasta cerca de las 12 de la noche. A todo Chihuahua desde aquí les agradezco su valor. La manera en que salieron este día, en el que todas las apuestas estaban cifradas, en que la gente de Chihuahua tendría miedo para salir a votar. Nos comprometimos con la principal exigencia de los chihuahuenses, que es hacer justicia llevar ante los tribunales al vulgar ladrón que gobierna este país. Esta mañana, el candidato independiente José Luis Barraza reconoció el triunfo de Javier Corral como gobernador de Chihuahua. Con imágenes de Miguel Azúa, desde Chihuahua, Chihuahua, para el financiero Bloomberg, Susana Sáenz. Gracias, señor. Gracias. Gracias.